Muy buenas amigos y amigas de solo hacking, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y hoy os traigo una herramienta que quizás no sabías que existía pero tampoco quizás sabías que lo necesitabas. ¿Eres como yo que tenías de manera caótica almacenados links de favoritos de páginas web, artículos que visitar más tarde o leer y demás sin ningún tipo de organización? Bueno pues no te preocupes porque aquí te traigo una herramienta que puede solucionar tu caos, se llama LinkWordern. Vamos a ver en este vídeo si esta herramienta merece la pena o no y si puede cambiar tu vida como ha cambiado la mía. Empezamos, esto es Nosoro Hacking y mi nombre es Carlos Melantuche. El otro día nuestro canal de Telegram que te invito a que te unas, que han más de 650 personas, creo que eran 60, 50, 60, 70, un montón de personas. Únete, ¿a qué estás esperando? Bueno pues nuestro compañero Alex, que Alex de aquí te manda un abrazo muy fuerte, un besote en los morros, dijo oye ¿conocéis alguna herramienta que pueda utilizar para organizar mis favoritos? Y según lo leí dije ostras, yo también necesito eso, no sabía que lo necesitaba, estoy harto de mi gestión de favoritos, es un caos que aunque en el navegador si tengo sus subcarpetillas, los voy metiendo ahí, pero al final dices, no sé de qué es esto, este link de qué era, no es forma de trabajar al final con los favoritos. Y luego también hay muchas veces que añades un link y vas a verlo un año después porque dijiste ah, yo tenía un link aquí que me solucionaba este problema, vas, pa, la página está caída y dices me cachila más. Bueno pues LinkWordern viene al mundo a solucionar todo este tipo de problemática que nos plantea la gestión de favoritos. No solo nos va a ayudar a organizar una biblioteca de favoritos y links que nosotros queramos, sino que vamos a poder utilizar esta biblioteca de manera colaborativa. Vamos a poder crear colecciones de links, vamos a poder compartirlas con nuestros compañeros o incluso con gente ahí fuera. Vamos a poder hacerlos públicos y decir mira Alex, estos links te los dedico macho, aquí está el enlace y va Alex a poder hacer desde fuera a los mismos links que yo he preparado. Pero no solo eso, una vez que tienes tu biblioteca organizada, tienes tus propios tags para categorizarla. Encima nos permite preservar la información de esos links, nos permite que podamos hacer una descarga de esa parte de la web, nos permite que podamos hacer un pantallazo de lo que ese link tiene o incluso nos permite bajarnos el contenido en PDF. Así que da igual lo que le pase a esa web, nosotros vamos a tener local siempre nuestro contenido. Hay varias formas de instalar esto, podemos hacerlo a través de su servicio cloud que tienen, cobran por ello. No es caro la verdad el precio, pero entiendo que no todo el mundo se lo puede permitir y no todo el mundo quiere tener sus cosas en la nube. Así que nosotros nos vamos a nuestro lado de Self-Hosted. Vamos a aprender a tener nuestro entorno con Docker para que nosotros mismos podamos ser los que podamos administrar tanto el contenido como a quien le compartimos y a quien le damos acceso. Así que vamos a ver una demo que tienen ellos preparado, vamos a explicar cómo funciona y luego nos vamos a pasar a la instalación. Así que venga, vamos a la pantalla. Bueno, pues como veis aquí tenemos Bookmark Preservation for Individuals and Teams. ¡Wow! Podemos empezar nuestro free trial, nos podemos dar de alta, nos dan unos 14-15 días gratuitos a su servicio de nube para que lo probemos y vemos si nos gusta. Y si vais más para abajo nos explica bien qué hace LinkWording. Pues como he dicho antes, podemos coleccionar, organizar y categorizar nuestros links. Vamos a poder preservar las páginas web, evitar eso que llaman LinkRod, links que están podridos, que ya no funcionan, que vas a acceder y no hay nada ya o que la web ha tenido un problema y ya no existe. Bueno, vamos a poder colaborar y compartir como he dicho antes y luego tiene un montón más de funcionalidad que nos viene aquí. Como por ejemplo que tiene un PWA para el móvil, que tiene una extensión de navegador que no he probado, así que ahora vamos a instalar y vamos a ver cómo funciona, a ver si lo conseguimos. Vamos a poder pinear nuestros favoritos, es decir, hacer nuestros favoritos de los favoritos y tenernos más a mano porque a lo mejor accedemos más a menudo. Vamos a poder hacer búsquedas muy rápidas de nuestros links a la hora de encontrar el link que queremos entre toda nuestra biblioteca, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver aquí que es a priori una aplicación bastante completa. Venga, vamos a abrir la demo que tiene y vamos a ver si nos funciona esta solución. Bueno, en la parte de la izquierda vemos ya un menú muy simple que tiene cuatro botones. El primero es el dashboard que nos carga lo que veis aquí en la pantalla. El siguiente es la parte de pin, que estos links más destacados que nosotros queramos tener más a manubrio para acceder rápido. Todo el listado de links y todas las colecciones que tenemos. Bueno, vamos a empezar poco a poco, ¿vale? Lo primero que ya apreciamos es que tenemos una vista que nos enseña un poquito o una foto de lo que va a ese link. Que eso también nos ayuda muchas veces a recordar. De la otra manera el navegador es un texto, artículo no sé qué es. ¿Y esto de qué era, no? Bueno, pues aquí ya tenemos una imagen más visual y que nos va a ayudar a identificar el enlace. ¿Qué más cositas podemos hacer? Bueno, pues si le damos aquí a los tres puntitos tenemos más opciones. Podemos pinearlo al dashboard. Quiero acceder a esto más a menudo. Lo vamos a poner en el pin. Vamos a ver la información del link y nos dice que la web es This is a research about biological science. Y los tags que tiene definido. Para luego nosotros hacer búsquedas por temática por tag. Si le damos nos lleva directamente a esa web. Ahora cargará. Y aquí lo tenemos. Así que podemos acceder rápidamente a la información. Y si nos vamos a editar el link. Bueno, pues aquí vemos que podemos editar el nombre que le pusimos. Podemos asignarle la colección. Añadir uno, dos, cinco tags los que queramos que nos ayuden a organizar nuestra información. Vamos a poder poner en la descripción. Esto es una web que nos ayudaba con un artículo de no solo hacking súper chulo. Y le podemos dar a guardar los cambios. Otra cosa que nos ofrecía, que es lo que hemos comentado antes, el poder preservar la información. No da igual lo que le pase a esa página web, a ese link. Nosotros vamos a poder crear una copia en local de cómo está en ese momento. Y para eso está lo de preservar formatos. Vamos a darle. Y aquí tenemos varias opciones. En modo página web yo puedo descargarlo. O simplemente si le doy al enlace me lo abriría. Puedo decir, no, quiero que me hagas un screenshot, un pantallazo de lo que hay. Y fijaos, aquí ya me ha hecho el pantallazo. Ya tengo la foto. Ya podría guardarla o copiarla o hacer lo que quisiera con esta foto en local. Puedo decir, no, pásamelo a PDF. Y ya también podría tener ese PDF local. Abrirlo cuando quisiera. Fijaos que chulo esta parte. Porque sí que es verdad que aquí muchas veces da rabia. Alguien tiene una web fantástica. Al final se aburre. La web se da de baja. Y toda esa información, por desgracia, se ha perdido. Todo ese trabajo es un poco... da pena. Y luego esta es que nos carga ese enlace en modo readable. Que para leer sin nada distracciones. Evitando fotos. Evitando cosas que no realmente nos aportan nada. El texto. Podemos leer y disfrutar del artículo que han escrito. Bueno. El siguiente es la parte de Pint. Que os he dicho que son favoritos. Acceder rápido a las cosas que nosotros más utilizamos. All links. Ya lo he dicho. Y las colecciones. Aquí es donde vamos a poder crear grupos de enlaces. Estos son las colecciones. Y las colecciones vamos a poder utilizarlas para nosotros. O vamos a poder darle permiso a otros para que acceda. Podemos darle permiso de manera interna. Porque vamos a poder crear otros usuarios. Ya he comentado que es una herramienta colaborativa también. Que es que traspase esa frontera de él. No solo es para mí. Voy a poder compartir con mis compañeros el trabajo. Con mi familia. Con mi mujer. Con mi prima. Enlaces que yo quiera. Y no solo eso. Sino que encima los puedo hacer públicos. Por ejemplo. Esta carpetilla. La de SI. Aquí vemos que tiene un icono de la bola del mundo. Hace un poquito más grande si lo veis. Venga. Perfecto. Y eso significa que esta colección está compartida públicamente. Aquí tenemos las personas. Bueno. Si el disco es que contiene esta colección. Con lo cual. Super chulo. ¿Qué queremos editar? Podemos editar un link solo. Modificar la información. O incluso lo podemos hacer en bulk. Podemos editar varios y cambiar a todos. Moverlos a otra colección. O incluso añadirles o quitarles tags. Que eso también está bien. Cuando empiezas a complicar un poco más y hacerlo más complejo tu organigrama de links. Puedes seguir modificando en bulk en lugar de ir uno a uno trescientos links. ¿No? Bueno. Si le damos a los tres puntitos. Podemos editar la colaboración. Perdón. La colección. Podemos compartirla esta colección. Y como os he dicho antes. Esta estaba pública. Este sería el link que nosotros accedemos de manera pública. Y si me voy a otra pestaña y la meto. Así es como vería otra persona de fuera. Esta colección. Fijaos que claro. Que limpio. Todos los links. Incluso puede cambiar el cómo se muestran. Sin más información. Menos. En forma de listado. O previsualizado como estaba. Vamos a volver a la demo. A ver si la encuentro. Perfecto. Bueno. Pues luego ya veremos que cuando creamos una colección podemos definir un color. Esto nos ayuda de manera visual a organizar también nuestras colecciones. Y luego aquí tenemos nuestros tags. Como veis es bastante bastante sencillo la organización. ¿Cómo añadimos links? Pues tenemos este botoncito de más a la derecha donde podemos decir un nuevo link. Poneis el link. Poneis la colección. Y luego tenéis más datos que podéis añadir. El nombre. Añadir tags. Y una descripción. Como veis. Súper sencillo. No tiene pérdida. No es rocket science. ¿No? Como se dice en el mundo olosajón. No hay que estudiar una carrera científica para esto. Vamos a poder subir un archivo. O incluso aquí también crear colecciones nuevas. Le damos el nombre de colección. Test. Elegimos el color sexy que queramos para nuestra colección. Es de todos los tonos que tiene. Y le damos una descripción. NSH. Mola un montón. ¿Vale? Y le damos al botón y creería la colección. Como veis esto es la herramienta. Es súper simple pero a veces tan potente para organizar tus links. Para poder compartirlos con la gente. Tanto ya dicho a nivel de casa como a nivel de trabajo también funciona bastante bien. Así que ahora vamos a ver cómo podemos instalarlo y lo vamos a hacer como nos gusta a nosotros. Lo vamos a hacer con Docker. Y también os voy a enseñar cómo podemos hacerlo a través de los scripts de Texter. Que ya preparamos un vídeo de cómo nos podemos beneficiar del trabajo que hizo Texter. Para correr en una simple línea de código. Un comandito. En nuestro Proxmox. Y tener el contenedor o la máquina virtual totalmente preparada de lista para nosotros. Así que vamos a ver las dos formas. ¿Vale? Nos vamos a ir primero a nuestro Proxmox. Que es donde vamos a tirar esa línea. Y vamos a ver lo sencillo también que exista la URL. Bueno pues aquí tenemos la web de los scripts de Texter. Que madre mía. Es para dar un beso en los morros a este hombre del pedazo de trabajo que hace. Qué maravilla. Bueno. Tiene ya sabéis organizado sus scripts. Pero podéis ir por categorías. Si no sabéis ir a la categoría. Pues ponéis el nombre. Link Worden. Y ya fíjate que ya nos aparece abajo. Y nos dice. Copia esto y ejecútalo en tu Proxmox. Vamos a ir ahora a nuestro Proxmox de laboratorio. Y lo vamos a hacer. Dice. Esto es lo que necesita de RAM y almacenamiento y CPU. Bueno. Pues vamos a irnos a nuestro Proxmox. Tengo que a ver si me acuerdo de la web. No es ninguno de estos que es el curso de Udemy. Así que no lo tengo levantado. Vamos a levantarlo en un momento a nuestro Proxmox. Y lo paro. Y cuando lo tenga ahora levantadito me meto. Y tiramos el comandito. Para que veáis lo fácil que también es instalarlo a través de estos scripts de Texter. Bueno. Pues ya el curso de PSphere 8 para la certificación. Y está a puntito de salir ya en Udemy. Llevo como ciento y algo vídeos. Te va a encantar. Bueno. Pues vemos que nuestro Proxmox es la 10-100-137. Que la tenemos ya aquí preparada. Nos vamos a meter. Nos logueamos. Y aquí nos vamos a ir a nuestro nodo. Nos vamos a ir a la shell. Y aquí vamos a pegar el comando que nos ha dado nuestro amigo Texter. Vamos a darle. Dice oye. Esto es para crear un contenedor Linux de Link Worden. ¿Quieres instalarlo? Por supuesto que sí. Hemos venido a jugar. Vamos a por ello. ¿Quieres utilizar las opciones por defecto o quieres las avanzada? Bueno. Pues vamos a dar las avanzada. Dice. Bueno. Pues Ubuntu es la distribución. Perfecto. O Debian. Bueno. Como era de por defecto para él. Pues venga. Ubuntu. ¿Cuál queremos? La Noble, Yami o Focal. Aquí podemos elegir nuestra versión de Ubuntu. Vamos a darle a la última. Dice. ¿Lo quieres el controlador Privilege o Unprivilege? Venga. Pues como queráis. Esto ya os lo dejo. Ya sabéis. Ya hemos explicado en otros vídeos qué ventajas tiene la Privilege frente a la que no es Privilege. Establecemos la password de root. Y aquí, bueno. Pues el ID de la máquina. El hostname, Link Worden. El disco dijo que mínimo 8 GB. Aquí podéis darle el tamaño que queráis. 100 GB. Al final son links. ¿Vale? Y es una pequeña base de datos. Tampoco hay que ser tan espléndidos, ¿no? Dándolo. CPUs, lo mismo. Le podéis dar las que queráis y demás. Memoria, 2 GB. ¿Queréis darle más? Pues mejor irá. El Bridge. Lo queremos por DHCP, el IP. Si vosotros queréis una IP estática, la podéis modificar ahí. Venga. Vamos a darle. Y vamos a deshabilitar IPv6. Porque no lo vamos a necesitar ahora. Y no vamos a especificar el MTU. El DNS. Aquí, en mi caso, es un laboratorio. No voy a meter un DNS. Pero podéis poner el dominio ahí. Noselojakin.local. Alex. Zaragoza. Hola. ¿No? Bueno. Lo que fuera, ¿ok? Vamos. Aquí podemos darle a un servidor DNS. Podéis darle. Yo voy a poner el del laboratorio. ¿Quieres dejar una MAC address específica? La podéis hacer. Si no, en blanco. ¿Alguna VLAN? ¿Queréis que trabaje en una VLAN? No. Especificáis ahí, ¿vale? ¿Quieres habilitar el acceso de root? Sabemos que sí. Yo lo quiero. Bueno. Vamos en verbose mode. Esto es para cuando vayan haciendo las cosas. Las configuraciones. Veamos mucho detalle ahí de lo que está pasando. ¿Vamos a por ello? Sí. Y aquí ya nos está empezando a poner todo lo que está ocurriendo aquí. Pues este sería el proceso para tener nuestro link Worden preparado ya en nuestro entorno Proxmox. De hecho, luego aquí dice, en la documentación oficial dice, oye, que sepas. Que si te vienes aquí a este archivo que tienes dentro del contenedor, link Worden.creds, ahí si le haces un cat o un beam, eco, lo que quieras para comprar el contenido, tienes ahí la información de la base de datos y el adminer credencias, las passwords. ¿Ok? Bueno. Esto si echáis un ojete al script, que al final esto invoca un script que es el que hemos ejecutado, ahí viene información también de cómo va a llamar a variables de entorno y demás. Os recomiendo que echéis un vistazo siempre a este tipo de cosas porque se aprende mucho de scripting. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es, nosotros vamos a levantar nuestro docker y vamos a seguir los pasos. Que se nos dan en la web oficial para levantar nuestro link Worden en otro entorno. Vamos a por ello. Bueno, pues aquí tenemos nuestra consolita y nos vamos a volver a nuestro link Worden y os voy a enseñar cómo instalarlo en Docker. Pero antes, tengo que dar gracias. Ha habido donaciones, dos donaciones al proyecto de Eli. Ya sabéis que estamos trabajando para intentar que tenga un perrito de asistencia. Eli es una niña con el trastorno del espectro autista y necesita un perrito de asistencia para que la ayude con su día a día. Muchas gracias Alberto. Alberto ha dejado 25 euros. Eres un campeón Alberto. Y Anónimo, también nos ha hecho una donación. Anónimo que crack también, ¿eh? Porque fíjate, ya ha hecho varias. Anónimo, Anónimo. Tío generoso. O una tía generosa. Muchas gracias. Vamos a intentar hacer un mundo mejor, ayudando a gentes, causas benéficas, intentando aportar lo máximo posible para que todos podamos tener una calidad de vida lo más digna posible. Y este proyecto de asistencia es para que Eli pueda tener una vida mejor. Bueno, pues hay 8.792 euros recaudados y todavía queda evidentemente mucho más. Así que os invito a que por favor tenéis lo que podáis. Un euro, diez, cinco. No lo tenéis al canal. Meterlo ahí, por favor, ¿vale? Venga, muchas gracias. Bueno, vamos a la información del link wording. Vamos otra vez a la web. Y aquí en la documentación, si nos vamos aquí abajo a la izquierda, tenemos Installation. Y aquí nos vienen unos pasitos que tenemos que seguir. Primero nos dice que clonemos el repo desde Git. Así que vamos a por ello. Vamos a hacer un cd docker. Y ahora aquí voy a poner un zasca. Y vamos a decirlo que lo haga en una carpeta que se llame link wording. Este comando lo que va a hacer es SSRepositorioKit y va a clonarlo y lo va a guardar todo el contenido en la carpeta link wording. Vamos a darle. Y ahí está clonándolo, bajándose todo. Vamos a ver que ha terminado. Si yo hago un cd link wording, ls-la, y aquí tenemos todos los archivos necesarios. El docker file, el docker compost, vamos a hacer eso, repito, más grande. Archivos de variables de entorno, un ejemplo, etc. Entonces vamos a ver los siguientes pasos. El siguiente paso es meternos ahí y cambiar, bueno, copiar el archivo de variable de entorno a uno que utilicemos ya más en producción. Pues venga, vamos a darle caña. Venga. Y me dice que no existe .env example. Ah, no sé, lo tengo mal en la documentación. Se llama sample y aquí han puesto en example. Bueno, pasa. Sample. Pam. Bien, si hago ahora un cat de .env, bueno, pues aquí tenemos la información dentro, ¿vale? Aquí vamos a tener que editar cositas. Vamos a ver cuál es el siguiente paso. Es editar este archivo .env. Ahí lo ponen con nano. Odio nano. No me gusta. Vosotros utilizarlo si os gusta. O si sois súper inteligentes como yo, vamos a ir a utilizar bim. bim.nv y vamos a editar este archivo. Y dice que aquí hay una serie de variables que podemos dar valores o no. Por ejemplo, el postgres password. Podemos decir el pagination take account, que eso será, supongo, la paginación para el número de enlaces. Storage folder. Eso es donde vamos a especificar nosotros que se guarde esta información que vamos descargando para preservarlo, lo que os he comentado antes. Auto scroll timeout. Bueno, tenemos aquí un montón de cosas y variables que podemos configurar y que tenemos en la documentación que debéis echar un ojete para ver que os interesa cambiar. Aquí tiene la parte de variables de entorno. Si le damos a abrir, nos va a explicar qué hace cada una de ellas. Aquí la documentación dice los variables de entorno que de verdad tenéis que modificar mínimo para que esto funcione son esas tres. NextAuthURL, NextAuthSecret y la de PostgresPassword. Dice, the only thing that you must, las dos cosas que de verdad tenéis que cambiar es el NextAuthSecret y el PostgresPassword. Vamos a darle caña. Se me atrabó ahí la lengua un poco. Venga, Password. Vamos a darle, vamos a buscar. Y vamos a darle que estaba en mayúsculas. No recuerdo, mira, PostgresPassword. Aquí ya tenemos que modificarlo. Perfecto, vamos a darle aquí. Y le vamos a dar a modificar. Vamos a poner no solo hacking. Por ejemplo, vosotros poned la que queráis. Esto es el entorno laboratorio y me da igual si seguro o no. Esto luego, el de laboratorio, se va a ir a la basura echando leches. Y la otra que dice PostgresPassword. Vamos a buscarlo, venga. Vamos a la barrita y automáticamente esto nos busca. Bueno, ya había hecho PostgresPassword y ahora tenemos que hacer a NextAuth. Estoy tonto, estoy tonto. Venga, vamos a buscarlo. Next. A lo mejor aquí ahora a oís mi gato. Porque acaba de aparecer NextAuthSecret. Venga, vamos a... Mirale, aquí está. Venga, vamos a darle caña ya. Está aquí y le damos a dar no solo hacking. Perfecto, pues le damos escape. No vamos a modificar nada más ahora mismo. Escape, dos puntos. Bueno, vamos a modificar de hecho el storage folder. Vamos a decirle que es en... Barra home, carlos, docker, link, worden. Y vamos a decir que en data, por ejemplo, voy a llamarlo. Venga. Tengo editos gordos. Escape o WDQ para guardar este archivito. Y un mkdir de data. Perfecto. Bueno, pues ya tendríamos todo lo que pide, mínimo. Luego podríamos modificar muchas cosas más. Y aquí nos dice que hagamos un docker con post app. Y vamos a hacerlo con un menos D. Para que podamos hacerlo en detach mode. Que me he hecho, command. Ah, vale. Que es que he pegado el dólar del principio de la... De la línea que nos daba la web. Bueno, pues aquí está haciendo el pooling de las dos imágenes. Link worden y postgres. Y cuando termine esto, lo que hacemos es reanudamos. Y así, por si tarda mucho el vídeo, que no se demore. Y vemos ahora cómo funciona el link worden. Madre mía, pues sí que ha tardado. Y aquí me está diciendo, oye, el puerto 3000, colega. Ya lo estás utilizando para otro contenedor. Vamos a hacer un docker ps. Y vamos a ver cuál está utilizándolo. Y es este de aquí. Vamos a ver. Y es este. Vale, pues lo que voy a hacer es voy a tirarlo abajo. Y vamos a hacer que este sea disponible. Vale, pues como veis, ya lo tengo levantado. El puerto 3000 estaba siendo utilizado por el contenedor de Pingbin que puse para el laboratorio. En el caso que el puerto por defecto, que es el puerto 3000, no os convenga utilizarlo. Porque esté utilizado en producción o por lo que sea. Podéis modificarlo y cambiarlo por el que vosotros queráis. Así que vamos ahora a aquí. Vamos a hacer un IPA. Y... Vamos a ver. Eh... Vamos a ver qué IP tenemos. 127. Pues vamos a ponerla 127 en nuestro navegador. Y el puerto 3000. Antes de continuar, bueno, que deciros que, como veis, soporta single sign on y all out. ¿Ok? Súper chulo. Eso me va a ayudar mucho a la gestión de accesos más centralizado. Y luego también que si queréis hacer instalación manual en vez de por docker y demás, también lo podéis hacer. Vamos a darle al puerto 3000. Y vamos a ver qué pasa aquí. Y aquí tenemos... ¡Wow! Tenemos nuestro link word en funcionando. Podemos darle a crear un usuario. Vamos a ver... Carlos. Melantuche. Una contraseña súper, mega compleja. Carlos es el mejor. Y hacemos un sign up. Y ya nos hemos creado nuestro usuario. ¿Qué queremos más usuarios? Bueno. Eh... Podemos... Bueno, yo había puesto en el... En el... Eh... Y yo se me voy a puesto rápido. Pues venga, no pasa nada. Melantuche. Podemos crear tantos usuarios como nos dé la gana. Y aquí tenemos nuestro link word en funcionando. Fijaos. Está ahora súper grande esto, pero bueno. No tenemos links. No tenemos colecciones ahora. Y vamos a poder empezar a crear la colección. No solo hacking. Lo mejor del mundo. Y aquí, bueno, pues podemos crear una colección. Y ya empezar a organizar nuestras cosillas. ¿Qué queremos? Por ejemplo, un link. Venga, pues le damos al new link. Y le damos HTTPS, dos puntos. Como no. No solo hacking. Y, bueno, pues aquí ya le decimos que la guarde en NSH, por ejemplo. Y si queremos que lo haga un tag. Vamos a ver si podemos crear tag desde aquí. Web. Vamos a ver si nos deja. No nos deja. Bueno, pues NSH... Super Molona. Y le damos a crear link. Creamos el link. Y aquí lo tenemos. No solo hacking. Y le vamos a dar a preserve. Y vamos a darle... A ver si nos deja. Nos dice que es en queue. Lo editamos más tarde. Bueno. La verdad es que no había visto eso. En el de producción no lo tengo. Tenemos aquí server administration. Podemos aquí hacer usuarios. Administración de usuarios. Podemos aquí crear más. Podemos también darle a settings. Y aquí tenemos una serie de opciones. Podemos ponernos una fotillo de perfil. El lenguaje en el que lo queremos desplegar. Inglés, italiano, francés. Entiendo que es chino. No sé si es chino o coreano. Habrá más en el futuro, dice. Podemos guardar los cambios. Podemos hacer lo que sea mi perfil privado. Solo para mí. Podemos importar links. Por ejemplo, si tenemos un acceso ya al del cloud. Podemos importarlos. O podemos exportarlo para subirlo al cloud. O podemos borrar el account. La parte de preferencias. Podemos ponerlo en modo que nos deje la vista. O en modo que a mí me gusta. Aquí dicen los formatos de preserva. Screenshot, webpage y pdf. Y luego tenemos que un snapshot de archive.org. Podemos activarlo o no. Bueno, prevenir links duplicados. Es súper útil para no añadir duplicados de mucha morralla. Y luego, ¿cómo queremos que funcione cuando le damos al link? Al link algo, ¿no? Que se abra el contenido original. Que se abra en pdf. Si está disponible local. Que se abra en opción de lectura. O de webpage. O de screenshot. Bueno, lo lógico es que por defecto pongáis el link original. Pero que si es de mucho valor para vosotros. Que también lo preserveis. Access tokens. Bueno, pues aquí podemos hacer tokens. Y el tema de passwords. Podemos cambiar la contraseña que tenemos. Aquí tenemos enlaces de ayuda y demás. Así que como veis. Pues es bastante sencillote. Link Worden funciona. Muy chulo. Yo para mí. La verdad es que. Desde que lo instalé. Lo estoy utilizando bastante. Y creo que de momento. A no ser que encuentre algo mejor. Va a ser mi gestor de links. De ahora en adelante. Así que te recomiendo que lo pruebes. Te recomiendo que le des una oportunidad. Y si conoces alguna solución. Que creas que sea mejor. Pues escribe un comentario. Dime. Yo conozco el link pepito. Bueno, pues vamos a probarlo. A lo mejor es mejor. A lo mejor no. Bueno. Que sepáis también que podéis configurar SMTP. Y que lleguen notificaciones. Y demás. Casi me iba. Sin probar. La extensión de navegador. Vamos a añadirle. Añadir a Brave. Añadir extensión. Si utilizáis Google Chrome. Pues también lo podéis instalar ahí. Evidentemente. Dice que ha sido añadido. También lo tendrá para Firefox. Para todo esto. ¿No? Link Worden. Venga. Configurar. Y aquí tenemos. Bueno. El usuario. Aquí podemos. El poner instancia. 10.10.100.127. Puerto 3000. Has dado una prueba. Mi usuario. Me la antuche. Y le damos a Save. A ver si lo he metido bien. Vale. Espera el HTTP. Venga. Le damos. Save. Y algo. HTTP. Ya podemos cerrar esto. Bueno. Pues aquí dice. Pin de toolbar. Vamos a pinearlo. Y ya me aparece aquí arriba. Allow access to file URL. Venga. Vamos a ver si podemos. Si nos deja. Ahí. Bien. Perfecto. Allow in private. Perfecto. Y pues ya está. Vamos a ver. Vamos a meternos aquí. Este link. Muy chulo. Vamos a darle aquí. A ver qué pasa. Lo añadimos a una colección. NSH. Uh. Lo ha reconocido. Estamos conectados. Le vamos a dar a salvar. ¡Pam! Vámonos a nuestro link Worden. ¿Dónde lo tengo? Buena pregunta. Lo tengo por. Tengo tantas pestañas. Vale. Vamos a empezar a cerrar pestañas. Este no. 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 Mira. Yo creo que es más fácil. Que directamente. La obra otra vez. 10.10.100.127. Puedo 3000. Y aquí la tenemos. A nuestra amiga Eli. Perfecto. Funciona. La maravilla. Así. Es más fácil. Darle directamente. Al botoncito. Directamente lo categorizamos. Lo guardamos. Y lo ponemos donde queremos. Ahora te toca a ti probarlo. Bueno. Muy bien. Antes de irme. Voy a decir. Ah. Mira. Ya carga bien. Vamos a darle. Un screenshot. Lo podemos descargar. O le damos. Aquí. Al screenshot. Y que nos lo genera el vuelo. Wow. Sexy. Bueno. Pues esto funciona. Chicos. Esto es una maravilla. Espero que lo disfrutes. Nos vemos en el siguiente vídeo. Esto es Nosoro Hacker. Y mi nombre. Carlos Melantuche. Y. 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 Y.